Cuando un dominicano le da una vaina rara, ¿qué fue eso que le dio? ¿Qué enfermedad es esa? Porque son las enfermedades que solo le da al dominicano. Una vaina rara, ¿qué es lo que tiene, según? Bueno, el dominicano no le da alergia. Exactamente, una vaina rara. Le da raquiña, claro, una vaina rara. Una vaina rara que le salió, qué sé. Y cuando el dominicano, ese está jodido. ¿Qué enfermedad puede tener uno que diga, eh, o la no está jodido? Ah, con cáncer. Cortá, a las cuatro letras y está jodido. Es sida, está jodido. Cortado él, sida. Pero está jodido es otra enfermedad. Cuando tiene cáncer, por ejemplo. Puede ser que tenga cáncer. O tiene vaina que se llama pulmonía. Y cuando un dominicano cogió un viento, ¿qué es lo que tiene, entonces? Cuando coge un viento. Sí. Que le da la espalda ahí. ¿Cómo que se llama? No, cuando coge un viento. No, me mentira un nombre eso. Cuando tú coges un viento, ¿por qué? Un soponcio. No, no, mire, mire. Un soponcio como patatú. Oye. Los vientos son espasmos musculares. Está pasmado, está pasmado. Sí, ese es bueno también. Cuando el dominicano está directo, ¿qué es lo que tiene? Diarrea. No, churria. Voy fino. Churria. Está vino hoy diarrea. Me estoy desayunando. Cuando el dominicano está malogrado. ¿Qué enfermedad tiene? Adiós, eso es la tuberculosis. ¿Cuánto ha malogrado? ¿Malogrado la tuberculosis? Bien. Lo escucha mucho esa gente. ¿Y cuándo un dominicano tiene la muñeca abierta? ¿Cómo se llama eso? ¿Que tiene la muñeca abierta? Sí. Cuando se fractura la muñeca. Se le zafó la muñeca. Se le zafó la muñeca. Se le zafó la muñeca. Bueno, los golondrinos. Exacto. Golondrinos abajo de sobaco. Pero eso tiene un nombre científico, los golondrinos. Claro que sí. ¿Cómo se llama el golondrino, Ari? Ganglios inflamados. Los ganglios. Los ganglios. Ganglios inflamados. Para que sepas. Si usted está hablando con un popito y le dice, ya tú sabes, no, tengo los ganglios inflamados. Para mí es que el golondrino era la única ave que se anide en el sobaco de una gente. Bueno, pero médicamente hablando, la hidrosandenitis supurativa es el nombre científico del golondrino. ¿De verdad? Supurativa porque cuando supura. ¿Para quién? Cuando supura es cuando vota la famosa. Temblando la tierra. Temblando la tierra. Pero bien fuerte. Tembló. Pero bien fuerte. Tembló muy fuerte la tierra, ¿eh? Ahora mismo. Ahora mismo fuerte. ¿Puedo sentir nada? Ahí sí. Ahora mismo fuerte. Yo me rolea. Ahí tembló. Bueno, bien fuerte, pero bien fuerte. Oh, mira la cámara moviéndose. Se está moviendo la cámara. Oh, my God. Yo me moví mejor. Ponte abajo del marco. Va, señores. Que fuerte. Claro. Y es fuerte, Ari. Claro. Ya. Miguel se iban a mandar, ¿eh? Todavía está temblando. ¡SERGIO! 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 ¿Por qué se asustan? ¿Por qué iba a salir huyendo el camarada? ¿Cómo lo dijo el borracho? ¿Cómo fue? ¿Por qué tiemblas, tierra cobarde? ¡Ah! Y no fue la cuchara de la gelatina. ¡Buenos días! Demasiado fuerte. ¿Sintieron el temblor? La audiencia sintió el temblor. 9-7-1-98-30. Vamos a ver, porque acaba de temblar aquí en Santiago. Se sintió fuertemente. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachones! Dímelo, ¿como tembló? Sí, sí. No sonó el teléfono en el mismo momento de temblar. ¿El tuyo? El de ustedes. Yo estaba llamando para allá. Llegó más rápido y tembló para acá que la llamada. ¡Eh, diablo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Lo sentiste, bro? Vale, esto fue un temblor aquí en La Vega. ¡Ay! ¿En La Vega se sintió fuerte? Claro, yo estoy aquí en La Vega y lo sentí. ¿Qué estabas haciendo ahora mismo? Yo estaba estacionado en un lugar y veo los cables moviéndose. ¡Ay, Dios mío! Fue fuerte en La Vega. Entonces, estamos investigando a ver si... Bueno, hay que esperar un ratito a ver si dicen el epicentro y todo. Ahora me siento yo, man, que no es el tinto. ¡Buenos días, güideros! Los hombres tan pendejos que son. Oye, yo soy un mensajero de Recuerdos Santiago. Y estoy parado aquí, 30 de jilio. Y yo hasta la agua me apagó. ¡Eh, diablo! ¡Ey, ey! ¡No exagere! ¿Te sintió duro, loco, eh? ¡Oye, me movió hasta los cancayales! De verdad, de verdad. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Bien fuerte. Muy fuerte, eh. Para mí, para mí, que fue... La suerte es que fue muy cortito. Porque eso es la vaina. Yo quiero saber, para mí, para todos, yo, para abajo de la vaina. ¡Di que, di que! Yo quiero saber, ¿dí que el protocolo de...? No, 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 yo lo que estaba viendo... Yo me pongo en la vaina que voy a andar ahí afuera. ¡Helo! ¡Buen día! ¡Loco! ¡Tan mujeriego que eres tú y tan pendejo! ¡Helo! ¡Ey, ey! ¡Buen día! ¡Tení! ¡Te ve! ¡Y, payaso! ¿Se sintió? ¡Yo voy corriendo a la guagua! ¡Tení que el hombre de la lucha 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 de la lucha! O sea, en películas, yo no sé... ¡Dios, 2012! ¡Sí! ¡Buenos días! Me tocó llamar de nuevo para la experiencia con el templo. Ajá. Yo estaba saliendo de la emisora, precisamente. ¡Ahora mismo! ¡Ah, sí, claro! Y me monto, me tomé una foto a la conasta para enviársela a mi esposa, precisamente. Ok. Y lo que dije fue, coño, me tocó un botón ahorita. ¿Que te qué? Lo que... La impresión que tuve fue que algún motorista me chocó. ¡Oh! Y lo sentiste ahí... O sea, corriendo lo sentiste, bro. Dando, dando riversa. Dando riversa. ¡Oh! Y tú dijiste, ya se me trae yo un... La transmisión. Un kamikaze dominicano. Ya tú sabes. ¡Qué vaina! Bueno, pues, cuídate, hermano. Señores, un temblor que se sintió... Se ha sentido muy duro. ¿Han subido alguna información, Chivas? Han reportado de La Vega. Estoy en eso. Reportaron de La Vega. Han reportado de... De Mao. Aquí en Santiago. De Mao también. O sea, fue todo el Cibao Central, aparentemente. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ahí... ¿Estás dando una brochita, loco? Ya lo sabes. Cuidado, que hay muchos tipos de brochas, ¿eh? No. Para arriba, para abajo, para el medio, para el centro. Te voy a decir cuáles son los tipos de brochas. Anota ahí. Brocha vestida. Es el tipo de brocha que el hombre da con la mujer con la ropa puesta. Y no es la brocha de pintar, de verdad. Yo pensaba que era la número 12, 14, que tú me ibas a hablar. Brocha manipulada, Ari. Oye eso, ¿eh? ¿Cuál es esa? Esa es la brocha que se le da a la misma mujer agarrando el calembo. El miembro. Manipulada, exactamente. Brocha ya con la cosa agarrada. Con asistencia. Brocha colador. Es la brocha que se le da con los panty puestos. Sí, ese es brocha colador. Oye eso. ¡Wow! Brocha a la roca. Oye eso. Es la brocha que se le da con la mujer desnuda. ¡Ay, ay! Directo allá. Y sin hielo. Y sin hielo. Brocha Picasso. Es la que se da con mucho arte, meneando el pene como un pincel. De lejito, así como. Brocha sentimental. Es la que el hombre, en el acto, le dice, te amo, pasando el pincel. ¡Oh! ¡Ey! Brocha húmeda. Es la que, por poco, la penetra de tan enchumbar que está. ¡Ay, Dios! Está ahí. ¡Madre santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, santo! Brocha suspenso. Oye eso, ¿eh? Es la brocha que se da en la sala con personas en la habitación y en la cocina. ¡Ey! Esa sí es bacana esa, ¿eh? Y con el sustico de que te va a... Sí. Brocha hands free. Es la que se da sin tocar el pene. Con las manos al aire. Sí, pero para eso usted tiene que ser muy erectus y derechitus. Ya lo sabe. ¿Y yo cómo la doy? Yo cuando me lo veo. Bueno. A las brochas ciegas ya. Sí, brochas ciegas. Para mí es brocha ciegas. Sí, brochas ciegas. Son las 10.5 minutos de la mañana. Recuerda que Tauro Turbo es la bestia. ¡De la carretera! El motor de los dominicanos pasó a la motocardia 4Wheel Supermoto Enduro de todos. Sí, es Tauro Turbo. Eh, para que sepa. Tú estás helado para mi hermano Valerio, instructor y nítido gym de la Plaza Cerro Alto allá con mucho cariño. Eh, Valerio y felicidades por el nacimiento de su primer hijo, varón, nació el pequeño Tomás Davis. Gracias a Dios, nos llama Simón. Ya lo sabes, sí, y un gran varón, para que sepa. Y tú estás helado también para mi hermano Rogelio Cáceres, Rogelio Carnes en tamboril. Gracias, hermano. Estoy gustando. Rogelio Carnes. ¿Y qué vendés? O sea, distribuye a nivel nacional todo tipo de carnes. Rogelio Cáceres, una empresa bien chévere. Gracias, Rogelio. Y también nosotros mandamos un saludo especial a nuestro querido amigo, el de la Vega. Aldo Carnitas. Aldo Carnitas de la Sevilla. Mira, me manda. Gracias, Noel Almonte. Eh, dice que el epicentro fue Altamira, Puerto Plata. Para allá tiembla mucho. 19 kilómetros al norte de Santiago de los Caballeros. Y fue de una intensidad de 3.1. Es suavecito el temblor, pero ¿qué pasa? Que fue cerca. Pero ese temblor dice que fue a las 11.55 con 26 minutos. Son las 16. Ah, ese que mandaron ahí. Ahora hay otro que dice que fue. Espérate, lo que pasa es que es el Green Weeks Miriam Time. Eso es la zona horaria. Ah, ese es de para allá. Exactamente, según la, 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 que viene siendo la nuestra, que fue a las 9.55. Pero hay uno más reciente que ese entonces. Ajá. Que fue entonces en Altamira también, pero fue de 2.6 más leve. Más leve. Pero yo no creo que se, si se sintió aquí fuerte. Yo se sintió mucho. No creo que sea de tanta, de tan bajita la escala. Fue 3.1. Lo que pasa es que como estamos tan cerca del epicentro. Se sintió, se sintió. Ahora creo que se sintió bien, bien. Se sintió cómodo. Se remenió bien, bien aquí. Para que sepa, eso es lo que me manda nuestro querido amigo colaborador siempre, Noel Almonte. Muchas gracias. Que es un duro, todos esos videos hay, durísimo, Noel. Me estrella, Noel, me estrella. Ya lo sabes. Gracias a Juan Tejada de Este Moca también. Tú estás algo muy especial. Gracias por la sintonía y a todos nuestros queridos tuteros también en la parte final. Se reportan. Bueno, se reporta a Yasmin Vargas que está en sintonía con nosotros. Mi hermano Miguel Ángel Mancuerna. También saludos para Ali Guillén. Saludos para Pereto Estilo. También para el líder, Derwin Chávez, Tití, los capitanes. Están jugando un torneazo de balonceta en secara ahí. DJ Jorvi de la Botánica Metresilí. Que siempre esté en sintonía con nosotros. Mi hermano Brian de la Villa Olímpica. En Chinton. ¿En qué? Chintonía. Ah, Chinton. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Ah. No, no, no. No, no, no. antigua. Estilo está cerrado. Sí. calves. Cabe. Ahí.